bienvenidos a un nuevo vlog después de un mes señores y subí el vídeo acá estaba indeciso señores con el contenido que estaba haciendo aquí en el canal por ejemplo qué pregunta que comparando precios de más caro más barato entonces dije no pero eso vamos a llevarlo para el canal principal a que vamos a hacer el blog crudo este vídeo señores va a ser súper crudo en el flow tú sabes no va a llevar de que tanta edición de que con una película y no que no vamos a hacer película aquí también la vamos a hacer pero para subirle más contenido se lo vamos a subir ustedes saben con crudito aquí grabando con la camarita voy incluso actualizar la cámara por una dji pocket que tiene estabilizador y todo pero mientras tanto me usa la acción que tengo para la broma la chiquitita y no estoy aquí con el jairo del señores que me acompañe miren qué chulería ahí está los tigres mirando nosotros compramos los dos últimos pisos de arriba para rentarlo en el bnb si también me voy a llevar esto y nada más y si me abren aquí yo le dije aquí a los ingenieros que iba a llegar grabando y es arriba el último bar oro me entonando ahora con la diseñadora la que me va a decorar el apartamento también hablando con ella para decorar el podcast de allá donde estoy de la oficina y tal la decoradora la diseñadora lisner lo más duro como mi cuñada entonces estamos ya en el piso que jairo no habla así de mí que me da vergüenza mr beast tú me has escuchado a mí desde que tuve el hueco ya tú sabes que es el mío yo pedí esa modificación ahí porque es el cuarto gaming ahí entonces yo tengo una indecisión aquí donde yo voy a poner lo que yo quiero llamarle sofá cama no sé para que los muchachos duerman ahí los muchachos pueden dormir aquí pueden dormir en el moble que vamos a poner aquí en la sala ahora está la habitación gaming en realidad si yo no quiero poner escritorio pegado a la pared bueno a ver señores del baño de visita y aquí en la habitación principal y aquí es donde se pasa el trueno en la escena sería chulo viendo Netflix y cosas así que hay para que viva carlos el diacho lo que es grande bueno yo voy a ir comentando ahí señores porque me voy a comprar los muebles y toda esa barra en la que estoy perdido cobre eso no tengo ni idea y yo sé que ustedes son duros en eso entonces el baño bueno ampliaron yo eliminé el baño de la habitación de servicio para tener más baño y más closet la puerta no había puerta la semana que pasaba cuando vine el diacho y yo tengo el baño porque me da pereza buscarla entonces yo aquí ya voy a poder usar la mano y aquí ya conectamos a la habitación de la cámara y me meto la habitación de irme yo me levanto en la habitación y me vengo para acá y aquí tengo la habitación de irme el baño donde hay que usar bañar de vez en cuando y aquí está la cámara y aquí yo voy a estudiar el mensaje el baño yo lo que quiero es más o menos esa es la buena lo distribuimos y volvamos para baño lo que más me gusta de aquí es la vista la vista de la ciudad de Santo Domingo o brillo miren la vida señores que chulo miren como tu ve la ciudad imagínate tu ver el amanecer el atardecer ya eres gay a la regla igual se ve aquí yo voy a subir mi historia vendiendo café toda la mañana recuerden que que yo tenga esto en el B&B para que ustedes renten lo voy a dejar en la descripción de este video ahí abajo yo quiero unos muebles en L recomiéndenme muebles en L bacano que se vea ahora estamos en el piso del otro del área social y 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 estamos aquí llegando ya a la oficina vamos a una breve hago una cosita de mi oficina señores miren qué desorganizada vinos de mí miren compren más desorganizada pero no soy yo yanqui Yankee, si era el green screen Aquí hacemos la miniatura a veces de los videos Aquí hay un par de cosas, en verdad es que He estado comprando par de vainas para el podcast, señores Entonces yo vengo y lo saco Y lo tiro a la caja, ahí, miren la caja Mi gente de Domex, que me trae mi paquete De una B, durísimo, Domex, I love you Bello, precioso, me va aquí, señores Bueno, pues dale, el micrófono y todo Traje eso, lo tenía en mi casa, ready Estaba esperando un tocable Fui a buscar ayer en Domex Entonces, señores, estoy pensando Hacer podcast aquí en la oficina, chequen Para que a ustedes les lleguen, ven ese cuadro De Monopoly, que duro, mandé a hacer uno Más duro todavía que ese De los grandes pensadores, de los siglos Ellos ya saben, viejos y vainas Entonces quiero ponerlo aquí, what's up para este cuadro De esta televisión, la voy a quitar, por cierto, warry Fue una televisión, señores, comenten ahí si quieren que Haga sorteo de televisión, los luxuries, los guada televisiones También, si ustedes lo han entendido, by the way Hablando de, de miembro del canal y vaina Del canal principal, yo en mi video normales siempre Lo voy a seguir haciendo, pero siempre le voy a hacer ahora Spin off, siempre que pueda, como video Extra que tenga que ver con un video que ya ha subido Y se lo voy a dejar para la gente que paga una suscripción En el canal, que con esa suscripción, señores, podemos Cubrir todos los datos que nosotros estamos haciendo Para seguir creciendo aquí en YouTube, yo siempre voy a hacer De contenido duro, con mucho amor, saco de vaina Dura, que es para ustedes, o sea, que ustedes al final Lo que van es a ganar, no van a perder por yo hacer De contenido para mi hembro, ¿entiendes? Entonces, señores, miren que linda mi placa Esta es mi oficina, ya ustedes la han visto muchas veces, pero igual se la enseño Porque lo mío es de ustedes Entonces aquí estoy pensando en hacer un podcast, como les había dicho Si saben de un mueble de tres personas, señores Me lo comentan ahí abajo en la tienda, pues yo chequearlo Quiero un mueble de color rojo o naranja Creo que es rojo para seguir mi línea gráfica Y me pego con el cuadro que mandé a hacer No sé, porfa, me ayudan Estos vlogs me van a servir mucho Porque ustedes me ayudan a encontrar cosas que me puedan servir para los videos Así como ustedes me dan ideas siempre Para hacer contenido, también pueden decir Sugerencias, cosas que puedo utilizar para decorar Ahora me interesa mucho lo que es el ambiente El calor, señores, qué calor Estoy aquí en la guagua esperando a mi papá Para ir a ver algo de la cocina en el apartamento También eso voy a cambiar Me va a salir un poco más costoso Pero va a valer la pena, señores Porque el diseño de que yo quiero hacerle No le voy a spoiler, me la voy a dar de sorpresa Quería, le digo ahorita que le voy a montar la imagen Y va a ir a que se le va a pedir a la diseñadora Yo se lo voy a poner Porque quiero que ya en la parte 2 Cuando veamos cómo quedó el apartamento Ustedes vean qué chulo Pero está quedando chulo Igual le mostré referencia de cómo me gustaría hacerlo Pero lo voy a ambientar Flow YouTuber Porque le quiero dar ese concepto Que me funcione a mí Y que también le funcione a la persona que yo le rente el apartamento en un futuro No sé cuándo, voy a vivir un ratico ahí El flow es ir rotando Ir moviéndolo de zona Y a medida que vayamos creciendo Gracias papá Dios Porque no hay nada mejor, señores Que invertir su dinero en bienes raíces Señores, estoy aquí viendo ya los planos de la cocina Estoy viendo todas las muestras aquí Me llenaron hasta café Pasa, señores, que yo hice un diseño diferente Al de todo el mundo También en la cocina Cambiamos una cosita simple Casi igual Pero estoy aprovechando que estoy aquí Y cada uno me ha hecho la cocina Para ponerla a mi comodidad Y meterle más cosita Más cómodo Un espacio, por ejemplo Para entrar a los pies Cuando uno se sienta aquí Y el espacio que uno tiene Que tiene Esto puede ser más amplio O no entrar más a los pies Me gusta este blanco, señores El que yo tengo otro color Ya salimos de Top Kitchen Ya vimos un par de cositas ahí Muchas cosas chulas, señores Vi una vaina para la basura Que me gustó pila Que es como un zapacón impostrado Y eso está muy útil En verdad, muy práctico También muy estético Y cool De Betrujillo, ¿te gustó? Sí, muy bien, excelente Ahí vi que Ramoncito conocía El dueño del negocio Ramoncito conoce mucha gente Ahí en ese mundo Casi, vaya Por el proyecto que nosotros tenemos Inmobiliario El dueño del Caribe Si quieren que lo administriamos Vayan ahí al Instagram Para que nosotros le gestionemos Su torre A lo que está recién mudándose En Torre Nueva y Baira Lo escriben Los mejores ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, claro que sí Eso no se puede decir ahora Ya dejamos a mi papá en la oficina Y yo Son las 1 de la tarde O sea, todo lo que ustedes están viendo Fue mi lapso de la mañana Desde las 10 de la mañana Ahora De un miércoles rando De un miércoles yo voy a la iglesia Entonces Realmente Tengo el tiempo encima Pero no quiero poner papá Dios Para Dios Para ir a ponerlo Para de que se pueda Y yo sé que papá Dios Te va a abrir camino Así que Señora, voy para la iglesia Yo normalmente Lo mío es que le voy a la iglesia Trato de ir A veces no me da tiempo Y voy al otro día Y así Pero trato de ir siempre semanal A la iglesia Darle gracias papá Dios Ustedes lo saben seguro Si sos seguidores fieles del canal Que ya hemos ido antes Entonces Voy para la iglesia Ahora breve señores Y ya después Me voy a trancar En la casa Y dale Un video que quiero subirle hoy Que es el video Enamorando a una mexicana Seguro ya se lo subí En el canal principal Un video que hicimos ahí En Boca Chica Y es raro En verdad Estaba yo con los padres Compartiendo ya Y vimos a una mexicana Vamos a grabar eso con ella Y nada Y salió ahí Fue simpática Una conversación breve En el mar Dando cotorra Que es un buen tema Que vamos a hacer Hablando podcast Estoy pensando Coge Para El estudio Donde me ofrecieron La oportunidad De hacer podcast A veces hacemos el podcast Ahí Empezamos Porque realmente De toda la larga Pero si lo empiezo Ahí el podcast Entonces compré Todo mi micrófono Y todo mi vaina Para Entonces no estoy en nada Y yo se supone Que el video Tengo que subir a las 7 Y el video Tiene un 30% De la mala edición Eso yo encerrame No usa whatsapp Que desconectame Y eso Que no es conmigo Tengo que comer Ahí está Señor Miren que lindo El divino niño Ya llegamos aquí Vengo ahora Voy a rezar Señor Yo vine aquí En un estudio Que rentan Para hacer podcast Estoy pensando Empezar aquí Miren que lindo Es un escenario Chilling de una persona Todo eso se cambia O sea ¿Qué te opinas? Me gusta Se ve cool En lo que yo tiro Un par de episodios Por ejemplo Ya después me voy Para la oficina Lo que le enseñé Hace un par de minutos Atrás Pero yo creo que Para empezar Aquí está heavy La iluminación Tiento su vaina Me gusta Me gusta Señores Ya estamos aquí En mi habitación Me toca editar Señores Si no le hiciera Este vlog más largo Con más cosas Que podríamos hacer En el día Apenas son las 2 de la tarde No he comido Ni siquiera Voy a comer un rato Me voy a poner a editar Que quiero subir un video En 5 horas No creo que en verdad Me dé tiempo Pero voy a hacer Un esfuerzo sobrenatural Si no Voy a tener que subir El web Ya como quieras Si Dios quiere Ya en diciembre Tendremos un nuevo editor Hasta que soy muy exigente Buscando un editor El señor Entonces Los que me han mandado Su CV Seguro aquí También de algunos Que me han mandado su CV No me basta Con un CV Que se han trabajado Yo necesito ver Vídeo y editado YouTube Un concepto similar Porque no me sirve Yo pasar un material Y que para yo ver Como esto Yo quiero ver Ya como ustedes Han trabajado A otros creadores O a ustedes mismos No sé Y ahí mejor Yo comparo Entiendo Entonces nada Estamos aquí En la computadora Como editaban Miren que reguero Y yo me seguro Ya vieron esto Esto es uno de los premios Que le vamos a dar A los que son miembros Luxury en el canal Junto con Alex Smartphones Si que lo hay en Instagram Ellos venden de todo Asesorio a tecnología Y también nos está ayudando Con el patrocinio De estos juegos Estos son de Xbox De la nueva Call of Duty La Modern Warfare Que incluso no le ha jugado O juega con ustedes Los suscriptores Creo que en este fin de semana Que tenga un tiempo libre Porque esta ofure Esta semana Gracias papadio Entonces Todo esos premios Playstation 5 Consola Y muchos premios Señor Te puedo apuntar Y una señora No lo quita más tiempo Suscríbanse Denle like Si les gustó este blog Así crudo Señores Esto es como La verdad Realidad Miren la habitación O sea Si yo un rato Voy a hacer El sketch Del video Que le quiero editar Y subió O sea Yo no solo tengo que editar Tengo que también Grabar Aquí un monólogo Corazando la despedida De ese video Porque yo cuando grabé Ese video Fue muy random Conociendo a la mexicana Entonces Ya la despedida La voy a hacer aquí Normal Con mi micrófono Y mi vaina heavy Que lo tenemos aquí Ahí está desorganizado Pero ya con eso Si Dios quiere Lo nutro un poco Y le explico Cómo unirse al canal Si no saben cómo unirse Que eso es fácil Al lado del botón de suscribirse Aparece el botón de unirse Ahí se unen Y ya unen Se unen como quieran Y disfrutan de la ventaja Eso es para el que pueda Repito Eso no es obligado Eso si ustedes quieren Y pueden Yo igual les voy a seguir Subiendo videos de calidad Para todo el mundo Con mucho amor y cariño Como siempre Entonces señores